Día, ¿vas a empezar a grabar la clase, Liz? Good morning, everybody. Let's start with the class today. But before I start the class, I wait five minutes to your partner. Vamos a esperar cinco minutos más a sus compañeros to start the class. Hola, Liz. Hola, Liz. Hello, Fernández. Hello, Jacob. Hello, Liz. Hello. Hey, Tom. Venga, venga, voy a tren. Hello. ¿Qué va el tren? Hola. Hello, hello, everybody. Hola. Brenda. Hola a todos. Hola a todos. Tanto han dormido hasta las once. ¿Qué? Dime, Nathan. Tell me. Fabricio está de cabeza, su cámara. Ah, sí, de Fabricio. Fabricio, ponte bien. Estás jugando con tu cámara. Él está jugando con su cámara, pues. Hello, Taif. Hello, Miss. Hello. Dayanita, good morning. Están preparados ya, listos. Hello, Tiago Guamaní. Hello. Hello, Miss. Hello, Miss. Hello. Hello, Miss. Daniela. Hello, Daniela. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Buenos días a todos, a todos. Everybody, good morning. ¿Cómo terminas para poder escribir? OK, only five minutes. Vamos a esperar solo un minuto más, ¿ya? Once y cinco, let's start with the class, ¿ya? Según las reglas, tenemos que hablar cinco minutos a sus compañeros. No más. Buenos días, Miss. Good morning, Dayanita y Amile. Hello. Good morning, baby. Good morning, George. No te veo, George. Estás oscuro. Mi cama está aquí, baby. Estás oscuro, este, George. No te veo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ella, eh, Cueva, Cueva, ¿tiene su, tiene cámara? Ah, ahí está, ahí está. OK, OK, ahí está. OK, creo que ya, ya estamos, eh, todos. Ahora sí. Today, let's start the class, but before start the class, you have to tell me your tongue twister. OK, me tienen que decir sus trabalenguas, right? Entonces, para eso, necesito que todos estén being silenced, ¿ya? Todos en silencio. Nadie activa su audio. Nadie activa su audio solo cuando yo los llame, ¿OK? Cuando yo los llame, activan su audio. Mientras no, no lo activen. ¿Por qué? Hola. Porque si no hacemos ese tipo de ruido, ¿se dan cuenta? Interrumpen cuando la otra persona está hablando cuando activan su audio. Sí, 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 pero nunca está. ¿Eh? Se dan cuenta. Entonces voy a tener que silenciarlos y yo activar. ¿Sí, yo puedo comenzar el trabalenguas? Vamos a ver, ¿OK? Ya, un momentito. No, ya está. Yo los voy a tener que activar. Pero antes vamos a cantar la cancioncita, ¿OK? Voy a poner en pausa esta grabación para poder cantar la canción The Lion Sleep Tonight, pero yo quiero que ustedes la canten también y hagan todas las mímicas. ¿Ya? ¿OK? Entonces voy a poner pausa aquí a mi grabación, porque si no pongo pausa, después nos bloquean el video. ¿Ya? ¿O qué quieres hacer? Entonces voy a tener que cuando, OK, ahora sí, voy a seguir con la grabación. ¿Right? Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Quién es who? Is a volunteer to tell me that tone twister. A ver, ¿quién levanta la mano? Raise your hands para que me diga su trabalenguas. Vanessa, y después Diana, and after las gemelas. ¿Right? Y de ahí, les continúo, continuamos. Empezamos con Vanessa. One, two, three. Big black book. Big black book. Big black book. Big black book. Recuerda que buh se escribe, pero se pronuncia bah. ¿OK, Papa Marco? Bah. Excelente. OK. Seguimos con, les continúo. Dice. Ok, Giselle, les continúo con Brenda, ¿no? ¿Era Brenda? Yes. Ya está. No, sí. Pero no, sí. OK, Brenda. ¿Sí? One, two, three. Ya vamos a esperar que Brenda se llene de energy, de energía, y le vamos a preguntar a Dayanita. Dayana. ¿Sí? ¿Ya estás activada, Dayana? Activa, activa tu audio. Dayana, te estoy activando tu audio. Dayana. Me estoy activando tu audio. Mi, soy... Daya, a mí me estás activando, miss. Ok, Suyón. Ya. Ayana. Ayana. Tell me Suyón. Dime el trabalengua. David Black Black David Black Black David Black 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 David Black Black Ok, Fabiana, Fabianita. Excuse me, Fabiana. Es que tengo Dayana, Ariana, Fabiana. Ay, confuse. Me confundo. Excuse me. Ok, ya. Ahora sí. Tenemos a Kispe, ok. Kispe. One, two, three. Black bird, lick the big black bird. Lick the big black bird, lick the big black bird. Ok, Kispe. Ok, Kispe. Excellent. Ok. Excellent, Alfredo. A ver, por aquí me está levantando la mano, Taif. Yes. Ok, Taif. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Taif. Ok, por aquí me está levantando la mano. Raise your hands. Kimmy. Y de ahí, George. Right. Ya las vi a Dayana y a Milet. Ya de ahí es ustedes, ¿ya? Ok, Kimmy. Kimmy. Kimmy, tienes problemas con tu audio, mi amor. No se te escucha bien. No se te escucha, mi amor. De repente has conectado mal tu audio en otro auricular. A ver. Ah, ah. Lo solucionas y me avisas, ¿ya? Ok. Listo. George. Se esperan las gemelas one moment. George, te estoy conectando. George, conéctate. Enciende tu audio, George. Chicos, yo quisiera desactivarlos a todos y cada uno que aprenda a manejar su audio y lo activen solos. Pero lo que pasa es que no saben respetar, niños. Todos encienden su audio y empieza la bulla y no dejan escuchar a sus compañeros. Por eso que los tengo que desactivar. Y a la hora que ustedes se tienen que activar, yo los tengo que activar. Y ahí nos demoramos. Sería bueno que cada uno, cuando yo diga, George, rápido nomás hable George. George, heredia, rápido, hable heredia. ¿Sí? A ver, George, ya te desactivé. Te estás demorando en activarte. Nada. Entonces, vamos a irnos con las gemelas, ¿ok? Listo. Ya las desactivé, las gemelas. Ya están listos. Ok. One, two, three. Ok, ok, Yamile. Vamos con Dayana. Go. Dayana. 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 Y aquí más, ¿ok? Raise your hands. Levanten la mano. Ok. Vamos con Arturo. Go. Go, Arturo. A big black mook. With the big black mook. But the big black mook. With the big black mook. Ok, Arturo. Thank you. Fernández. A big black mook. A big black mook. A big black mook. A big black mook. Ok, Fernández. Daniela, go. Bien, ya. Se desactivó mi audio. Bien, ¿quién me habló? ¿George? A ver, George, go. A big black mook. Big, big black mook. D, 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 Black. D, 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 Black. Ok, ok, George. George, D, 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 D Excelente! Excelente, Domínguez! Ok, the next. Vamos con the next. A ver, Benjamin. Benjamin, one, two, three. Ok. Thank you very much. Anthony. One, two, three, Anthony. Go! Anthony! What happened? Ok, Fabricio. Go! A big, back, book, big, the big, back, bear, book, the big, back, bear, big, the big, back, book, back. Ok, Fabricio. Thank you. Go, Nolasco. Yeah. Tiago, Nolasco. A big, black, book, a big, back, big, black, bear, big, black, bear, big, black, book, black. Ok, thank you very much. No lasco. ¡Vamos, Daniela! Ok, Danielita. Thank you very much. Jacob. Jacob, te estoy desactivando ya. Jacob, activa tu audio. Ya, ok. Miss, yo no sé por qué no estuve en la clase pasada. Me enfermé. Jacob, pero estaba en la clase Cubicol. Para que lo puedas... Ya. Ya. Another opportunity, ok. Otra oportunidad. A ver, ¿quién más por aquí me falta? ¿Tiago Guamaní? ¿Tiago Guamaní? Ya hizo, eh. ¿Tiago Guamaní, ya? Te estoy activando, hijo. Ya, ok. Ok. Nos demoramos ahí en activar y desactivar. Ok. ¡Go! ¡Vamos, go! A big black moon,, big today. Big black 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 book today. Big black black young dim ABC today. Big black black black. Ok, Guamaní. Thank you very much. Por aquí, ¿quién me faltaba? Este grupo, Tomaya A big black Good day Big black Good day Big black Good day Big black Back Ok, Tomaya Thank you very much Y a ver, Giselle lo quiere hacer otra vez A ver, vamos a escuchar a Giselle Ok, Giselle One, two, three A big black Black With the big black Black, the big black Black, the big black Black, the big black Black Ok, y excel en Giselle Sumi Sumiano ¿Se escondió, André? André No está André Montenegro también se fue ¿Qué pasó, Montenegro, Anthony? Navarro Ok, Navarro, te desconecto Ya estás Y de ahí Kimi Porque Kimi no lo ha hecho Ok, Zoe A big black Black With the big black Black With the big black Black With the big black 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 Ok, Diana Go, go Ok, ok Este Navarro Very good Ya Este Kimi, Kimi No se te escucha bien Kimi, mi amor A ver si más tarde Me llamas A mi WhatsApp Ya Y me lo dices Ok No se te escucha muy bien Kimi Kishimoto Go Vamos El trabalenguas El tongue twister Uy, uy, uy What happened With you Torres Torres Hello Torres Apagó su cama Y se fue Ahí está Torres Si tienes audio Tienes que Ah, no sabes Desactivarlo Ok Este, pero me lo A ver Ahí ya está Ya está Ya está Ya está Ok Samantha Tell me A big A big Black Back A big De big Black Bear A A Bat De big Black Bear A big De big Black Back A back Ok 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 Thank you very much Y aquí tenemos a A Palma 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 ¿Tienes audio? Matthew ¿Tienes audio Matthew? Ahí está Matthew A ver Go Matthew Vamos Mateo Te escucho Ya mientras Escuchamos a Matthew Ojalá que se pueda Iniciar Lo dices Fabiana La última ¿Ya? Y por ahí Por favor No levanta la mano Si me he olvidado De alguien Por favor ¿Ya? Ok Dayana Ya te desconecté Fabiana Fabiana Go Ok Fabiana Thank you very much Y de alguien Me he olvidado De Natan Natan Está en modo Freeze Yaneta Se cogeló Brenda 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 ¿Te atreves? O esperamos La próxima clase Yes Ok Esperamos La próxima clase Right A ver El otro grupo A ver Voy a visualizar El otro grupo De repente Hay alguien Por ahí Montenegro Todavía no se activa André Tu Tu trabalenguas André A ver Tell me One Two Three Montenegro Perdón Sumiano André ¿Me escucha? Ya Tell me That tongue twister Dime El trabalenguas Ya Por mientras Lo dice Natan Porque no Lo dice André Ok Natan Ya te Desactivé Ok Natan Go Vamos Y de ahí Mendoza Neita No te Escucho Tienes que Pegarte Más A tu Micro Y Tiago Amaní Your Banana Is Very Delicious Ah Quiero Que Me Invites Una Virtual Mendoza Go Ya Está Mendoza Mendoza A ver Vamos a Ponder A ver Go 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 Mendoza Go Ya Ya mi amor Ya No te Preocupes Chicos Quiero que me Escuchen Todos Everybody Please No se Sientan Mal Si No Lo Han Pronunciado Bien El Día De Hoy Ok Por Ahí Me Han Apagado Las Camaritas Y A A A Hacen Sentir Mal Ok Se Pueden Confundir Porque Recién Estamos Aprendiendo El Tone Twister Es La Primera Vez Que Ustedes Están Aprendiendo El Trabalengo Hay Algunos Que Lo Han Practicado Pues Todos Los Días Y Se Lo Han Aprendido Excellent For These Children Por Esos Niños Excellent Pero Los Que No De Repente Han Tenido Algunas Dificultades Han Estado En Casa Con Personas Enfermitas O Se Han Sentido Mal O Han Estado Haciendo Sus Homework Sus Tareas Por Ejemplo Adriano Me Estaba Comentando Que Estaba Mal De La Muelita No Ha Ido El Dentista Entonces Hay Situaciones Que Hacen Que No Podemos Practicar Eso Se Entiende Ok No Se Sientan Mal Pero La Próxima Clase Les Voy A Volver A Preguntar Como La Última Opción Ya The Last Opportunity For Your Tongue Twisted Ok Para Sus Trabalenguas Right Así Que No Problem Anthony Quiero Que Me Cambies Esa Carita Por Tu Carita Happy Que Siempre Le He Visto Right Yes Montenegro Anthony Ok Ok Entonces No Se Sientan Mal Please Please Ya Let's Continue With The Class Vamos A Continuar Con La Clase Y Felicito Congratulations For This Child Por Esos Niños Que Si Se Lo Han Aprendido Ok Congratulations Excellent Y Los Que No Se Lo Han Aprendido Porque Ustedes Saben Que El Tongue Twister Es Very Fast Es Muy Rápido Ok Es Rápido Aquí les voy a compartir yo mi pantalla Donde está A big black bag with a big black bird But a big black bird with a big black bag Así Very fast A big black bag with a big black bear But a big black bird with a big black bag Y así lo tienen que decir Very fast Rapidito Y con este fast Que les estoy mencionando Please pay attention Vamos a aprender los adjectives La palabra fast Que yo mencioné hace un rato Fast Es de rápido Y adjective What's the meaning of adjective Or what What is adjective Que es un adjetivo An adjective Is a word That tells you more About the noun Ok Un adjetivo Es una palabra Que nos dice más De un sustantivo Y qué cosa es un noun Un sustantivo Can be Puede ser people Las personas Un sustantivo puede ser object Los objetos Un sustantivo puede ser animals Los animales Las mascotas Que estamos viendo en el book In the last class En la clase pasada También hemos visto Un noun Y los noun Los sustantivos También pueden ser los objects Los objetos Ok Entonces para resaltar Para hablar más De esos noun De los objetos Personas Animals O people Nosotros tenemos que trabajar Con nuestros adjectives Los adjetivos Y aquí yo les voy a mostrar A lead Excuse me Acá les voy a mostrar yo Los examples Ok Ejemplos Number one A rabbit El conejo rabbit Is a fast animal Es un animal rápido Veloz A rabbit Is a fast animal Fast es rápido Right A rabbit El conejo Yo lo puedo reemplazar Con it En vez de decir A rabbit Digo it It is a fast animal Este es un animal Rápido También Voy a utilizar mi it Para decir que el conejo It Has big ears Tiene grandes orejas Y aquí estoy mencionando Otro adjetivo Que es el adjetivo big Grande Grandes orejas Ahora miren aquí Dice Number two Turtles Are slow animals Acá me olvidé de ponerle la S Ah no Ahí estaba Ya Tortors are slow animals Las tortugas son animales lentas Slow Slow Viene de lento Y si yo ya no quiero decir turtles Digo they Recuerden Cuando yo hablo de un animalito A rabbit Only one Solo uno Utilizo el it Y cuando voy a hablar de muchos animalitos Tortors Voy a decir They Ok They Entonces el they va a ir con el ar They are slow animals Ellos son animales lentos And they have short legs Y ellos tienen patas cortas Ok Short Short es corto Pequeño Chico Chiquito Ok Listo Entonces teniendo esto de examples Miren como Como se maneja este Dicente Estas oraciones Porque eso lo vamos a ver En el book Después A ver Alguien me está escribiendo en el chat Quiero saber quién es Ah Ok Este Ya Ok Toma ya Listo Let's continue Ya Vamos a continuar Y les voy a enseñar Una lista de ad Y miren Tienen que estar bien atentos Porque tenemos un challenge Un reto Ok Así que rapidito Así que rapidito vamos a A conocer The adjective Aquí tenemos The adjective Tenemos Young Que es joven Aquí en el espejo Está un joven Musculoso Y aquí tenemos a All Un ancianito El ancianito se mira al espejo Y quisiera ser Young Joven Pero lo siento Pero lo siento porque es All Viejo Anciano Ok Vamos con the next picture Aquí tenemos a A un carro All Viejo Y a un carro Car New Nuevo Ok Estamos viendo los adjectives Young Es joven All Es anciano All En objetos Es viejo Antiguo Y new Y new Es nuevo Aquí tenemos Small Pequeño Big Grande Weak Debil Miren su músculo Como está De esta persona Para abajo Porque está weak Está débil Debilucho Y strong Fuerte Musculoso Con todos sus poderes Power Ok Go to the next Acá tenemos la puerta The door Close Cerrada Y la puerta Open Abierto Ok Open El año pasado Hemos visto estos adjectives Light Liviano Tenemos los globos Que son livianos Light Y heavy Pesado Si Como esas pesas Que levantan Los hombres Que hacen Fisicoculturismo Heavy Levantan estas pesas Que son muy pesadas Ok Heavy Se le dice heavy Easy Cuando la Miss Romy Nos enseña Matemáticas Very easy No Y cuando también Nos enseña Las ecuaciones Y los problemas Y los problemas Difícil Difícil Easy Es fácil Difícil Difícil Nos vamos aquí The next adjective Rich Es rico De poder De poderoso Que tiene dinero Rich Y poor Es pobre Pobrecito Pobre Fat Es gordo O gorda Persona gordita Y slim Es delgada También También le podemos decir Thin Thin También es un adjetivo Que dice delgado Ok Vamos con la siguiente Beautiful Beautiful Es hermosa Guapa Y ugly Es fea Como la bruja Maratuja Ugly Fea Ok Aquí están Los examples Que yo les hice Fast Es rápido Y slow Es lento Lento ¿No? Les continue Y hemos visto Esto de aquí A ver A ver Ya Aquí tenemos Hot Caliente Hot El agua caliente Las cosas calientes Y cold Frío Tenemos Another adjective Sad Triste A ver All of you Pongan todas Sus caritas Sad A ver Caritas Sad A ver Como que Si nos dijera Que ya no vamos A salir a la calle Nunca Ahora A todos Su carita Happy Happy face Como que nos dijera Mañana todos Al cine Happy face Fabricio Tu happy face Tomorrow Go to the movies Todos nos vamos Al cine Ok Y el colegio Invita Excellent Ok Ya It's a joy It's a joy Es una bromita Ya Tenemos Loud Loud Que es un lugar Bullicioso Miren estos Apartments Estos departamentos Edificios Estos buildings Donde hay demasiadas Personas Es un edificio Con mucha Bulla Loud Es ruidoso Ya Donde hay mucha Bulla Pero quiet Es silencio Callado Lugares Callados No sé No sé Si ustedes Habrán Ido Por el Pentagon Por el Pentagon Hay unos Parques ¿No? Y las Casas También Están En Quiet ¿No? En calladitos Pero si Vienen al Mercado De San Gabriel Mercado Modelo Loud Mucha 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 Mucho Ruido Los Carros Las Motos ¿No? Ok Loud Es Bulloso Ruidoso Y quiet Es callado Calmado Tranquilo Lugares Tranquilos ¿No? Dark Miren Dark Es oscuro Oscuro A ver ¿Quiénes están En modo Dark? Ahorita que los voy A visualizar A ver ¿Quiénes están Aquí en modo Dark? Ah ya Qué lindo Todos están Encendidos Excelente No Kiss Pues está En modo Dark Tiene que Encender su Cámara Dark Es oscuro Ok Y light Es claro Claro Ok Claro Descontinue Y nos vamos Con las últimas Los últimos Adjectives Los últimos Adjectives Tenemos Long Que es Largo Long Es largo Y short Es pequeño Ok El lápiz Largo The long Pencil The short Pencil Tenemos aquí Dirty Que es sucio Cochino Todo Desaciado Dirty Y clean Que es limpio Miren ese emoji Tiene una parte Que está Dirty Cochino Sucio Desarreglado Y clean Limpio Y Y Los últimos Adjetivos Que tenemos Aquí Es bad Que es malo Y good Que es bueno Ok Entonces Entonces To last This Para terminar Esto Y si han estado Muy atentos Observando Lo voy a colocar Otra vez Para que ustedes Visualicen Young Old Old New Small Big Weak Strong Clothes Open Light Heavy Easy Difficult Rich Poor Fat Slim Or thin Beautiful Ugly Fast Slow Hot Cold Sad Happy Loud Quiet Dark Light Uy Me olvidé de este Mira se me escapó Por aquí está Hard Que es duro Una roca dura Y soft Que es suave Como el peluche Ok Como el panda Que tiene su pelaje Su far Su pelaje Del panda Es suave Delicado Y la roca es dura Ok Hard Hard es duro Y soft Es suave Tenemos aquí A sick Enfermo Aquí está Con su Con su flu Con su gripe Y healthy Saludable Sano Full Cuando está algo lleno Full Han escuchado ustedes la palabra full ¿No? Full También aquellos que han comido el año pasado Esas mentitas full Que yo les decía que no coman Do you remember ¿No? ¿Se acuerdan? De colores Color orange Color strawberry Del sabor de fresa También ¿No? Pero eso no deben de comer Don't eat Please Les hace daño Right Y tenemos el empty Vacío Vacío Wet Que es húmedo Mojado Y dry Que es seco Ok Seco Tenemos aquí Long Short Dirty Clean Bad Good Y como reto Como challenge Ustedes me tienen que encontrar En este World Search Ya como estamos con el tiempo Only two adjectives Dos adjetivos De todos los que hemos visto Y me lo escriben por el chat Ok Dos adjetivos Y me lo escriben por el chat Dos adjetivos Y me lo escriben por el chat Ok Ok Fernández Después de la clase Nos quedamos un ratito Y Sin grabar Me dices tu trabalengua ¿Ya? Fernández Y Palma también Ok Ya encontró Giselle 1 Ok Giselle Ok Este Brenda Matthew Fabiana Excelente Ximena Yamile Perdón No Montenegro Este no es un adjective Este es un noun ¿Sabes qué significa esa palabra Que has encontrado Montenegro? God Es Dios Significa Dios Ok Su John Excelente Arturo también Esta palabra que has encontrado Arturo No es un adjective Es un noun Un sustantivo God Y es Dios Ok Excelente Papamalco Excelente Papamalco Fernández Ok Dark Fernández ¿Has encontrado dark? Are you Sure ¿Estás seguro dark? Y de ahí me dices Donde lo has encontrado Right Guamaní Ok Cueva Ok Cueva Navarro Ford Ya Ya te lo voy a considerar Pero no es de lo que hemos visto ¿Ya? Nolasco Ok Fernández Ok Heredia Ok Velázquez Ajá Excelente Dayana Ok Daniela Brenda Ok Brenda Ahora sí Anthony Ramírez Corrige bien esa palabra Porque no es así Daniela Excelente Matthew Excelente André Excelente Ok Ok Hay como 10 adjetivos Ok Dicen Sí pues sí Ya ves Fernández No está ese adjetivo Ok Anthony no Daniela ok Arturo ahora sí ok Tomaya ok Tomaya Vamos a ver ¿Cuántos adjetivos se acuerdan? A ver Ahí hay como 10 adjetivos Y nosotros acabamos de aprender Como 14 me parece O 20 20 23 23 Hemos aprendido 23 adjetivos Ok Yamile Ay That time is over La hora La hora ¿Por qué se nos va rápido el tiempo con ustedes chicos? Why is the reason? Ok Ok Cueva Excelente Palma ok Hay varios Hay varios Hay varios Hay varios Hasta ahorita no me dan uno que quiero Hasta ahorita no hay uno que quiero Y el que me lo dice le doy two points A ver ¿Quién encuentra ese que quiero? Empieza con la letra D D D D Con la D D D D D D D Y ya les estoy diciendo una parte cuando he dicho D D D No, no es ese este log No es este Danielita Has escrito mal Es long Long Con N Long A ver ¿Quién me dice ese adjective? ¿Quién? 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 Ok Brenda Thank you Pero ese adjective empieza con D Ok Taif Excelente Voy a esperar a alguien más que me lo escriba Ok Fabiana Ya está Lo encontró Taif y Fabiana Excelente Ya pero voy a seguir esperando Ok Three more A ver Los cinco primeros que me encuentren ese adjective Ok Anthony Ahora sí Ahora sí has encontrado uno Me parece que sí Espero que esté Ajá Sí ya lo encontré ya Ok Este Anthony Pero ese no es el que yo Pareció ¿Quién esa torta virtual? Lo voy a tener presente Ok Tiago Nolasco Excelente Ya tenemos tres Faltan two more Dos más Two more Ok Kami Ok Kami Excelente Alfredo No No Alfredo estás por ahí Tibio, tibio Alfredo Tibio, tibio Excelente Ya van four Ya van cuatro Solo nos falta uno Only one No puedo decir la palabra Porque si lo digo ya No es pues Ok No Mateo Ok Esa palabra no está Mateo No está ese adjective O es difícil de encontrar Ya lo hemos visto también ese adjective También hemos visto el adjective difícil Pero no es difícil lo que tienes que encontrar Oh Dayanita please Ok Arturo Excellent Y completamos los cinco chicos Excellent Ok Ok Vanesiu Ok Excellent Ya aquí está Miren aquí está la palabrita Que yo les decía que tenían que encontrar Aquí A ver lo voy a Lo voy a Acá está Ta 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 tata 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 dirty dirty is the word that you'll find que tenían que encontrar ok ya tengo mis cinco chicos right listo chicos ya son las ya nos faltan dos minutos a ver otro adjetivo que hasta ahorita no me lo encuentran empieza con s por aquí ya me ya me lo encontró samantha ya a ver quién más ha encontrado ese adjetivo solo samantha a ver a ver samantha brenda también encontró samantha brenda aquí más encontró ese adjetivo a ver ya solo brenda y samantha alguien más me tienen que encontrar ese adjetivo es con s y no es sad y no es sad es con este pero no es sad lo he encontrado samantha y brenda ya ellas ya ya lo encontraron samantha y brenda pero no es sad tampoco es este vanessa el grupo de los que encontraste es bitter y que es pero el adjetivo con s empieza con s no con ese este arturo klin si estás y está clean ok daniela ya van tres con daniela ok taif ya van cuatro con taif ay chicos me dan risa lo que me escriben aquí esa palabra no existe matmátio ok dayanita no problem ya pero que se quede tu hermanita y amile ok vanessa ya está vanessia y amile listo las dos juntas me enviaron thank a fabrizio también ok 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 listo aquí está la palabra miren listo chicos ok estudios la clases sobre for today se acabó la clase por ojo thank you very much gracias gracias no se preocupen esas caritas quiero que me las cambien a esos papitos que están por ahí exigiendo este yo me voy a enojar a no me los no me los riñan a mis niños son lindos cuando estamos en las casas presenciales son excelentes hay todos ahora me participan jugamos cantamos everybody ok aquí ahorita es diferente diferente ok listo nos vamos a ir y les voy a decir goodbye pero algunos se van a quedar porque me quieren decir sus trabalenguas ok listo entonces aquí yo voy a apagar mi voy a dejar de grabar ok voy a dejar de grabar para que nos despidamos goodbye 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 todos nos decimos adiós se pueden retirar de la clase ok goodbye ok goodbye